Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y de regreso a nuestro país, en Baja California Sur se dio a conocer un video en donde se observa cómo fue golpeado un joven que después fue encontrado muerto en Baja California Sur. Estas son las imágenes de una brutal golpiza que cuatro sujetos le dieron a un joven de nombre Sergio Piñaco Barrubias, quien al día siguiente fue encontrado sin vida en las cercanías del municipio de Comondú, en Baja California Sur. En esta primera toma se observa a Loi Oxiso entrando a un hotel de la localidad, compra un café y sale al patio del edificio hablando por celular. Ahí es abordado por un sujeto que llega de manera abrupta a discutir con él. Acto seguido el joven sale a la banqueta del hotel donde es golpeado y derribado con un golpe en la cara, luego detenido para ser golpeado por varias personas. Y después al tratar de incorporarse recibe una patada que lo derriba nuevamente al suelo. Una vez inconsciente, lo suben a esta camioneta y arrancan rumbo a las afueras del municipio, donde fue encontrado al día siguiente con un disparo de arma de fuego en la cabeza. Las personas identificadas suben a la persona hoy fallecida al vehículo y se lo llevan fuera de Ciudad Constitución aproximadamente unos 45 kilómetros al norte de la ciudad. Estos hechos han ocasionado el temor y la indignación de gran parte del pueblo. ¿Quién se siente presa de tales hechos delictivos? Tenemos identificada a cuatro personas que al parecer participaron en el crimen. Estamos en respuesta que el Ministerio Público haga lo conducente para la búsqueda y localización de estas personas. El móvil al parecer fue una discusión que posteriormente derivó en una riña. Según el reporte de la Procuraduría de Baja California Sur, hay un menor de 15 años involucrado en este homicidio. Germán Medrano Vargas, Grupo Imagen Multimedia. ¡Oye!